Todos los medios que nos acompañan. Estamos por iniciar esta conferencia de prensa con Dulce María. Ya se encuentra aquí Dul con nosotros. Hola Dul, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Buenas tardes ya. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Me da mucho gusto saludarlos. Aunque es raro ahora hacerlo de esta manera, ¿no? De esta manera virtual. Pero bueno, al menos podemos tener una alternativa. Y pues estoy lanzando esta nueva canción que se llama Lo que ves no es lo que soy. Es en abril, seguramente platiqué con varios de ustedes. Empecé a sacar canciones de mi álbum Origen, que es un proyecto en el que llevo trabajando, pues bueno, que prácticamente lleva listo dos años. De hecho, hice un Metropolitan para presentar un poco este proyecto. Pero por muchas situaciones lo tuve que dejar atrás. Y es hasta este momento, hasta este año, donde empecé a retomarlo. Lo retomé en abril, pero bueno, luego tuve que regresar a grabar a mis grabaciones de falsa identidad. Y luego lo embarazo, pues cada vez descubriendo cosas nuevas. Un poco la pandemia, todo un poco difícil. Entonces, saqué tres canciones y ahorita, que pues bueno, ya estamos por terminar el año, que vienen muchos ciclos importantes, porque viene, bueno, el 6 de diciembre cumplo años, cumplo 35 años y también cumplo 30 años de carrera. Los cumplo el 13 de diciembre. Entonces, de alguna forma, y aparte también, pues primero Dios nace mi bebé. Entonces, vienen muchos ciclos y esta canción de Lo que ves no es lo que soy, junto con el video que se estrena el 10, el 10 de noviembre, pues hablan mucho de lo que ha sido para mí esta carrera, de tanto personal como, bueno, habla más de la parte personal esa canción, ¿no? Igual que el video que ya espero que puedan ver y platicarles un poquito más a fondo. Pero pues bueno, muchas gracias. Hoy se estrenó, Lo que ves no es lo que soy. Y pues espero que les guste mucho y poder responder sus dudas. Gracias, Dul. Bueno, pues vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta dice, Dulce, lo que ves no es lo que soy, es tu primer single de tu nuevo material, Origen. ¿Qué representa para ti esta nueva era como solista? Bueno, como ya les platiqué, no es el primero, es el cuarto. Pero es, digamos, que es muy importante porque es el que tiene un video, es el que habla más como de esta parte personal de mi carrera. Y es un proyecto muy personal, es un proyecto en el que realmente soy yo, ¿no? No es algo que, no es un disco pretencioso, un disco en el que esté buscando como algo muy comercial. Realmente son puras composiciones mías en diferentes etapas de mi vida. Y es compartirlo con mi gente y con ustedes y con, como para poderles enseñar un poco más mis historias, ¿no? No sé si habrán visto alguno, como un pequeño videíto que subí a mis redes sociales, que es como, pues que llevo muchos años trabajando en esto, ¿no? Desde que tenía cinco años contando historias de alguien más, estando en diferentes proyectos, tanto interpretando personajes como también cantando canciones, incluso en mis propios discos, que aunque me encantan y que cada etapa la he honrado y la he disfrutado mucho, pues llegó un punto en el que necesitaba recordar qué era lo que me anclaba a esta carrera, qué es lo que me apasionaba de esto. Y un poco de eso habla el video y habla la canción y es todo el proyecto de origen, que espero pues muy pronto ya podérselos compartir completo. Pero esta canción es muy importante, es un disco prácticamente que lo produje yo, ¿no? Es una transición, es algo, digo, no con otros productores, pues, pero realmente es algo que es una iniciativa mía, algo independiente, algo diferente, en el cual me siento como más libre y, como les digo, es algo mucho más chico, por eso les agradezco mucho que estén aquí, pero es importante para mí personalmente y como artista el poder, pues, expresarme libremente. Gracias, Dul. La siguiente pregunta es la siguiente. Con este nuevo material discográfico y en esta nueva era del streaming, ¿planeas algún concierto online? Bueno, como todos saben, estoy embarazadísima, entonces, pues, no, ahorita no estoy planeando para nada algo, de hecho por eso estoy pudiendo sacar esta, este, pues, las canciones, ¿no? Porque de alguna forma quiero estar cerca de la gente y conectados de alguna manera y de la forma en la que lo puedo hacer es, de esta forma, virtual y digital, no puedo ahorita hacer un concierto porque me canso de, literal, de estar parada o sentada, o sea, me cuesta respirar, o sea, realmente es algo que no podría llevar a cabo, ¿no? Y aparte a mí me gusta, pues, hacer las cosas al 100% y ahorita no es algo que pudiera hacer, de hecho, por eso les digo, incluso, aunque son canciones que son digital, se lanzan digitalmente, pues, lo dejé un poquito pausado porque también me gustaría hacer algún video y cosas así y ahorita, pues, me es imposible, entre la pandemia y el embarazo es difícil y por eso es que también se ha retrasado el lanzamiento de todo el disco completo, ¿no? Pero entonces me encantaría en algún momento hacer algo, algo, y extraño mucho a la gente, extraño mucho a mis fans, extraño mucho cantar, extraño esa energía, pero bueno, pues, por ahora no lo puedo hacer, pero estamos de alguna forma conectados de esta manera. Tul, la siguiente pregunta es sobre si has pensado participar en el género urbano. Pues, de hecho, ya he participado con el disco pasado, con DM, hice una canción con Joy Montana que se llama Volvamos, y de alguna forma es, es, no es, es que es urbana, pero no es reggaetón, reggaetón como tan drástico como están ahorita, pero sí es un género urbano y es algo que, pues, bueno, creo que está por todos lados, ¿no? Los latinos y hay canciones muy buenas, hay otras que lo que dicen no me encanta, pero hay muchas que sí y que la música te hace bailar, eso es inevitable, indudable, pero en este momento, pues, mi carrera y mi enfoque estaba en otra cosa, que es justo esto de origen, que es todo lo contrario, es como algo súper personal, súper de historias, de mis historias de diferentes etapas, ¿no? De personales, de mi parte profesional, de varias cosas, entonces, sí son un extremo muy grande, que en este momento no, pues, no lo haría, pero en algún momento futuro, pues, probablemente, la verdad es que no lo sé. La siguiente pregunta, Dul, dice, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con tu marido en la filmación del video del sencillo, ya que sabemos que él fue el director? La verdad es que trabajamos muy bien juntos, de hecho, así fue como nos conocimos en un video, en el video de No sé llorar, ahí fue donde nos conocimos, él era el director, y la verdad es que súper bien, como que separamos mucho cada quien en su chamba, pero también de alguna forma entiende, ya que vean el video, van a entender, porque como él me conoce, y conoce a la historia que yo quería contar para este video, creo que fue, pues, espero que a ustedes les toque el corazón, como, yo sigo viendo el video, y todavía me hace sentir cosas, obviamente, pues, me proyecto muchísimo, pero me hace sentir muchas cosas, y yo espero que a ustedes también les provoque eso, y que entiendan todos los mensajes que vienen ahí, porque hay cosas que son chistosas, incluso, pero que son cosas que me pasaron, y creo que fue atinado que lo hiciéramos juntos, porque, pues, él me conoce muy bien, y podía contar esta historia, que de alguna forma es un resumen entre, con cosas nostálgicas, pero a la vez chistosas, o, bueno, con algún tipo de humor, de toda mi carrera, ¿no? Entonces, resumidas, obviamente, en tres minutos, pero ojalá que les guste mucho, que les digo, sale el 10 de noviembre, y fue muy bonito. Tul, la siguiente pregunta, en esta nueva etapa de tu embarazo, ¿te han nacido componer alguna canción para tu bebé? No, la verdad es que ha sido, bueno, con algunos de ustedes que platiqué, desde el principio casi de la pandemia, ha sido bastante pesado todo, porque justo empezó la pandemia, y justo me enteré un poquito después del embarazo, y entre todo el miedo que hay, ¿no?, mundialmente, que México llevamos ocho meses sin tregua, mucha presión de muchas cosas, yo no, obviamente, no esperaba que un embarazo pasarlo así, ¿no?, como que yo creo que te imaginas, pues, estando con tu familia, con tus amigas, yendo a comprar cositas para tu bebé, poder ir al doctor, a tus revisiones, tranquila, no sé, a ir a lo mejor a algún viaje, o sea, son cosas que obviamente no he podido hacer, entiendo que hay mucha gente que lo hace, pero yo, la verdad, he estado súper cuidándome todo este tiempo, por otro lado, tuve que regresar a trabajar en falsa identidad, por otro lado, estaba todo el tema de, de, que se propuso, del reencuentro de RBD, entonces era una lluvia de emociones, de decisiones, de cosas que me alteraban demasiado emocionalmente, y físicamente, y finalmente ahí, mi, pues, mi, mi concentración no existía para otra cosa, incluso leer me cuesta trabajo, entonces, componer ya está peor, o sea, es algo que no he podido lograr concentrarme, al principio, sí escribía un poquito más, pero ahorita, bueno, en todo este tiempo, la verdad es que no, me cuesta mucho trabajo concentrarme por lo mismo, porque más bien trato de, pues, de tomar, he tomado algunos cursos, de preparación para el parto, de tratar de estar tranquila, de tratar de, de, pues, de comer lo mejor posible, de tratar de dormir, muy importante, porque, pues, tu salud física, emocional y espiritual, dependen de que ese ser, pues, se forme bien, ¿no? Y más ahorita que todo está tan, la salud está así como con pinzas, pues, es algo que me he tenido que concentrar mucho, pero yo espero que las cosas mejoren, y que cuando ya, primero Dios tenga a mi bebé en brazos, y que ya nos acoplemos y todo, poder recomponer algo hermoso, me encantaría, porque es algo que, 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 que sí me encantaría hacer, pero, creo que ahorita con todo el nervio de que no sabes qué va a pasar, cuándo van a ser, si todo va a salir bien, todas esas cosas, no me dejan mucho, soltar mis, mis emociones, pero, pero sí me gustaría en algún momento hacerlo. Gracias, Dul. La siguiente pregunta dice, ¿cómo está tu madurez con 30 años de carrera musical? Bueno, como les he platicado un poquito, son, tanto tiempo, ¿no? De, a los cinco años empecé, haciendo comerciales, y luego novelas, y programas, estando en algunos grupos, de alguna forma para mí fue como, pues, como natural, como que así era la vida, ¿no? Como, como que, como cuando vas a la escuela, y así es, yo creo que por ahí de los 15 años, fue que me di cuenta que esta era mi carrera, que fue cuando entré a jeans, y después estuve en a mil por hora, y después en clase 406, y después rebelde, y vino ya todo este boom, que fue cuando me di cuenta, y dije, ah, ok, esto es mi carrera, ¿no? De esto, de esto estoy viviendo, de esto, y lo disfruto, y todo, pero al principio era como, que no lo entendía muy bien, de chiquita. Ahora, pues, bueno, he pasado por varias cosas, he pasado, todo este tiempo de solista, que ha tenido también muchas satisfacciones, el, el hecho de, 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 de componer, pero, pero de pronto también llega un momento, que fue lo que dio, ahora sí que, origen, a, al proyecto de origen, es que llega un momento en el que todo el mundo espera tanto de ti, ¿no? y que siempre de alguna forma, como les digo, estás interpretando personajes diferentes, o historias diferentes, o estás en un grupo, o estás en otro grupo, o incluso en mis propios discos, de repente cantaba canciones que decía, pues, está padrísima, pero no habla de nada de lo que yo realmente quiero decir, o realmente siento, entonces, eh, me llegó un punto en el que dije, necesito saber por qué sigo en esto, ¿no? Porque claro, me queda claro que, que el amor de la gente, el, el, la conexión con, con, con la gente, el poder llegar, el poder darles mensajes, el sentir esa energía, y todas esas cosas, es, me queda claro que es uno de los, de los motores más grandes por los que yo estoy aquí, pero era como conmigo misma, el entender por qué, por qué estaba ahí, y fue que, que dije, necesito rescatar, pues, mis, mis sueños, los primeros, que eran como de, yo quería escribir, yo antes de, de entrar a Rebelde, estuve estudiando un semestre en Fermata, en una escuela de música, porque estuve estudiando composición, porque yo decía, yo lo que quiero es cantar mis canciones, este, tocar la guitarra, y eso, eso yo es lo que yo quería, antes de, pues, de que, nos cambiara la vida en muchos sentidos, y, y pues bueno, entonces, ahora retomé con esto de origen, con puras composiciones mías, de diferentes momentos de mi vida, no son exactamente actuales, y siento que, esta parte de poder, de haber tomado la decisión, de decir, ok, quiero, regalarles esto, o bueno, darles esto, ser libre, de poder expresarme, aunque sean canciones, como les digo, es una especie de transición, porque no son canciones de lo que estoy viviendo en este exacto momento, no, sino son de varias etapas, pero esa parte me hace sentir bien, me hace sentir el que, el que estoy haciendo algo muy personal, que también son parte de los, como de los logros de un artista, no solamente, a veces haces proyectos súper exitosos, y es como guau, está increíble, y lo agradeces, y pueden llegar a ser muy famosos, y muchas cosas, pero de pronto hay cosas que te llenan el alma, y que te, que también, son necesarias, para nutrirte, y madurar, tanto personal, como profesionalmente, y creo que esto, que origen, es parte de, de esta etapa mía. Gracias, Dul. La siguiente pregunta dice, por cuestiones del embarazo, sabemos que no podrás participar en el reencuentro de RBD, sin embargo, si existiera la posibilidad de extenderse la gira, ¿te unirías? Sí, la verdad es que, pues ha sido, ha sido bien duro, ¿no? Porque, pues es una parte muy importante de mi, de mi historia, personal y profesional, y de mi carrera, y siempre voy a ser rebelde, y siempre voy a ser parte de RBD, este, y es como, pues sí, da como un poco de, de coraje, que en cualquier otro momento yo hubiera podido estar, ¿no? En cualquiera de estos 12 años que han pasado, donde tanto se ha esperado este reencuentro, pues yo hubiera podido estar, y ahorita, pues, definitivamente no es que no quiera, es que, no puedo, por todo lo que les he platicado, entiendo, como les digo, tanto la pandemia como un embarazo, se viven de maneras diferentes, en cada mujer, y en cada persona, pero para mí ha sido muy duro, y este, y pues, ahora sí que esto era muy, muy rápido, y era cuestión de este año, o de máximo marzo del próximo año, y realmente, pues, yo voy a estar, bueno, primero Dios, mi bebé nace en diciembre, y en marzo, este, que era como la fecha límite, pues voy a estar lactando, postparto, no tengo idea cómo me va a ir, estamos en plena pandemia, no es como que pueda contratar, nanas, y me ayuden, y tal, y yo esté más como, y aparte, que yo sé mucho de, cuando estoy en un proyecto, me entrego al 100%, y más en algo tan esperado, ¿no? Entonces, el hecho de no poder estar, pues, más bien era como, es, de salir en un, en mi casa, diciendo, hola, aquí estoy, pues, la verdad era algo muy triste, o sea, prefiero, pues, no, ahora sí que fue difícil tomar esa decisión, pero pues, pues, ahora sí que, dado las circunstancias, y el, y la premura, pues, no, no pude ser parte, pero como les digo, de corazón siempre estoy, siempre, siempre voy a ser parte de, de, de Rebel y de RBD, y bueno, en teoría, tengo entendido que solo es un evento único, pero si en algún momento, cuando yo ya esté recuperada, cuando ya sepa, que es ser mamá, y tener un ser que solo depende de ti, que me tengo que enfocar al 100%, en eso, que estoy construyendo, que es también parte de mis sueños, claro, que me encantaría algún día, volver a estar, y también compartir con la gente, que es algo que ahorita, pues, obviamente tampoco se puede hacer, por, por la pandemia, ¿no? Entonces, pues, ojalá en algún momento se, se dé. Gracias, Dul. La siguiente pregunta dice, el día de ayer, Christopher Uckerman y el productor anunciaron, en un live, que se les hará un tributo a Poncho y a ti, ¿cómo te hace sentir eso? No sé qué vayan a hacer, pero está padre, ¿no? Yo creo que, como les digo, es algo que sembramos todos, con todo el corazón, que se entregó, cada uno, lo vivimos diferente, y lo entregamos todos, y todos somos parte, así que, está, está, está padre, que, que se haga un tributo a un proyecto tan importante, que ya esté la música arriba, también es algo muy bonito, y este, pero pues no, no tengo idea, como les digo, sí me encantaría, me encantaría ser parte, y me da tristeza no serlo, porque, pues, es algo que, que está marcado ahí, ¿no? en mi vida y en mi carrera, pero, pues, está padre eso, ya habrá que ver qué es, porque no sé. Gracias Zul, pues, finalizamos la sesión de preguntas y respuestas, no sé si quisieras agregar algo más. Pues, más bien, no sé si pudieron ver el adelanto del video, este, si tengan alguna otra pregunta, si tengan alguna otra duda de, de, de eso, este, y si no, pues les platico yo un poquito. Ok, perfecto, sí, platícanos un poquito. ¿No lo, no lo pudieron ver? Eh, sí, se mandó, pero, y también se subió a redes, entonces, seguramente muchos lo pudieron ver, a lo mejor otros no, pero, eh, sí, sí se mandó. Ok, bueno, eh, es, ya, bueno, la canción ya está, para que la puedan escuchar, y el video, eh, como les digo, se hizo hace dos años, eh, salen mis, mis sobrinas, ahí las podrán ver, este 10 de, de noviembre se estrena, y, eh, hablar como de varios sacrificios, que de repente hacen, hace, como, como artista, o como a lo mejor en, en varias profesiones, porque de pronto en esta carrera solamente se ve la parte bonita, ¿no? y se ve la, ah, y el concierto, y el video, y las portadas, y, y toda esta parte, como digamos los frutos, pero no se ve todo lo que hay detrás, y por eso se llama lo que ves no es lo que soy, porque, porque muchas veces alguien puede ver, incluso la gente que te conoce, ¿no? Que a lo mejor, son cercanos, o fueron amigos, incluso, o algo así, que en realidad no saben quién eres, ¿no? Que lo que ven, o lo que aparentemente ven de ti, no es, y es eso, es como no irnos con las apariencias, lo que ves, no, no siempre es lo que es, más ahora que, que con las redes sociales, ¿no? Vemos tantas cosas, y al final no tenemos ni idea de lo que hay detrás, de, de, de cada foto, de cada, cosa, bonita que se comparte, pues hay muchos sacrificios, y muchas cosas, eh, como, como atrás, y, y un poco el video es eso, como les digo, resumido en tres minutos, pero varias cosas que, que de alguna forma he tenido que hacer durante este, estos años de, de carrera, y pues espero que, que les guste, espero que les transmita, eh, algo, y pues sobre todo que, que hay que hacer lo que, lo que nos hace felices, hay que, tener, eh, el valor de ser tú mismo, de defender tus ideales, de defender tus sueños, y seguir siendo tú, ¿no? Porque finalmente esta vida es bien cortita, creo que ahora lo tenemos más claro que nunca, y hay que, darle la energía a la gente que te ama, a la gente que te contiene, a la gente que te valora, y, lo que te hace feliz, eh, que es un poco, eh, lo que, lo que también quiero, quiero transmitir, este, en esta canción, y en, y en este video. Gracias, Dul, pues, te agradecemos muchísimo, por compartirnos, este momento, también, muchísimas gracias a todos los medios, que se conectaron, les haremos llegar la grabación en breve, y, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los medios, gracias por, por estar aquí, gracias a ustedes, Mitch, y, y pues nada, de verdad, que todo esté bien, que se cuiden mucho, eh, con, que esté bien con ustedes, con sus familias, que tengan mucha salud, y mucho amor, y les mando un gran abrazo a todos. Gracias, Dul, hasta luego. Bye. Bye.